... Estamos acá con el maestro Alberto Cruz Cruz, uno de los miembros de la sección 40, ¿no? Asamblea Estatal Democrática de la sección 40, Comisión de Prensa y Propaganda y de Orientación Biológica, Política y Sindical. Profesor, ya es el segundo día de este bloqueo indefinido aquí en este tramo. ¿Cómo va? ¿Qué novedad y cómo ve la mesa de negociación que al parecer nos cuentamos? Primero aclarar que no es ninguna mesa de negociación, aunque los medios así han estado diciendo, en un afán de querer, de un linchamiento mediático. No es mesa de negociación, es simplemente una mesa de trabajo que está procurando el protocolo de los temas que se van a tratar en una posible mesa de negociación que se llegará a abrir, en los cuales se pretende por parte de la coordinadora nacional abrir tres puntos. El primero que está relacionado con la derogación de la mal nombrada reforma educativa. El segundo punto que está relacionado con nuestra propuesta pedagógica que tenemos como coordinadora a nivel nacional. Y el tercero que tiene que ver con la seguridad y garantías laborales y legales de los participantes en esta movilización, el cual incluye desde luego la liberación de nuestros compañeros presos en los distintos estados al sostener esta lucha. Oiga, si entonces en estos primeros acercamientos todavía no se ha logrado, digamos, un acuerdo para montar esta mesa de negociación. ¿Ustedes van a seguir con este? Así es, hasta sus últimas consecuencias, lo hemos dicho, los caídos tanto en Chiapas, en Veracruz, en Tabasco, y los recientes hechos en Nochislán, Oaxaca, ya no nos puede permitir decirnos vamos o nos levantamos de una manera irresponsable, porque esto ha trascendido la lucha gremial y pasa a ser ya una cuestión de tipo popular. Y ese más que nada es el interés que tiene Miguel Ángel Osorio Ochón como encargado de la gobernabilidad del país. A él le interesa más que nada su imagen a nivel nacional y en los medios internacionales, porque están quedando muy mal parados como gobierno federal, dado de que ellos desde un principio marcaron el punto que iban a tratar asuntos de tipo político, ninguno que ver con la reforma y las recientes declaraciones de tanto Enrique Peña Nieto como del sargento Nuño, de que la reforma no está en discusión. Y nosotros insistimos que sí, porque no es posible que la dichosa ley de 3x3 se manifiestan los empresarios y rápido le echan hacia atrás. Y esta lucha que tiene más de tres años que la estamos sosteniendo, y en el cual no solamente participa el magisterio, sino ya sabemos, a nivel local y nacional, padres de familia, organizaciones civiles, eclesiásticas, y a nivel internacional, la opinión de académicos y de intelectuales, incluso de, podríamos decir, secretarios de Estado de diferentes países, Estados Unidos, Francia, España, Venezuela, Argentina, Brasil, que están de alguna manera respaldando este reclamo que como magisterio nacional hemos hecho. Y no es posible que ante eso sigan, pues, de una forma necia, obcecada, de no atender el reclamo que como magisterio hemos estado haciendo. Oye, profesor, entonces, ¿han tenido algún incidente acá, de violencia, es decir, algún herido, algún detenido, algún infiltrado, hasta este momento? Hasta el momento todavía no, el saldo que reporta la Comisión de Seguridad es blanco en ese sentido, se ha estado colaborando por parte de todos los que aquí estamos para atender el paso de ambulancias, el paso de enfermos, menos válidos, la tercera edad, personas que en realidad necesitan apoyo. Hay vehículos que están encargados de precisamente procurar el traslado para evitar, en la medida de lo posible, el menos, podríamos decir, daño y, pues, imprevistos ante la población, la cual, sobre todo de los municipios cercanos a Tuxla de Gutiérrez, y tanto de las regiones lejanas del Estado de Chiapas, han estado respaldando esta lucha. Y la prueba reciente es, el sábado 25 de junio, el nombramiento del Comité Estatal de Madres y Padres de Familia, en respaldo de la lucha que el magisterio está legrando. No hay hasta ahorita ningún saldo negativo. ¿Qué respuesta le merece la declaración y el arrepentimiento de que la República no está en la sesión? Es la misma actitud obcecada. No nos, no nos, este, por decir así, no nos causa ninguna sorpresa, ningún asombro. Precisamente si ellos usaran un poquitito más de inteligencia y de habilidades políticas, entenderían que hay cosas que definitivamente no van a pasar así de claren que es una ley. No es una ley legítima porque el pueblo no lo acepta, y sobre todo hacia quienes va encaminada jamás lo vamos a aceptar, cueste lo que cueste, como dicen nuestras pacientes. Esto que decía usted en un momento en la entrevista, decía, ¿cómo a los empresarios sí les hicieron casos para que cayera la ley de tres? Y a los maestros, que de alguna manera son miles y miles de todo el país, no les están haciendo caso. Porque detrás, en el fondo, ellos están representando intereses de la OCDE, los intereses de mexicanos primero, Televisa, TV Azteca, y los empresarios nacionales y extranjeros, que le apostaron por, por decir algo, subsidiar la campaña de Enrique Peña Nieto, de que con estas reformas iban a hacer el gran negocio de nuestro país con la educación, al privatizarla. Eso más que nada es lo que está en el fondo, el futuro de los jóvenes, los niños, y desde luego el futuro de México. Y eso no estamos dispuestos como maestros a ponerlo en ningún riesgo y lo vamos a defender al precio que sea. ¿Por el momento se quedan con la producción de comienzo? Así es. Seguimos indefinidos. Hasta en tanto, la Dirección Política Nacional de la Coordinadora no nos indique y la Asamblea Nacional Representativa mandaten algo en sentido contrario. Vamos a continuar. Oiga, ¿no tienen alguna represión o algún desalojo por parte del gobierno federal ante esas declaraciones? Sí, desde luego que sí. ¿Están preparados para ello? Estamos conscientes de todo eso. De hecho, los compañeros, tanto de la sección 18 de Michoacán, como el compañero Rubén Lúñez Ginés de la sección 23 de Michoacán, como el compañero Francisco Villalobos y los demás cuatro compañeros de Oaxaca que han sido encarcelados, sabían y saben bien cuál es el costo y cuál es el riesgo. El compañero David Gemayel, que el día 8 de diciembre del 2015 también dio su sangre, sabía lo que se estaba enfrentando. Y sabemos bien que no es nada más Enrique Peña Nieto. Él representa únicamente los intereses de la clase política, empresarial, nacional y extranjera, y que no es una lucha fácil. Así lo han dicho compañeros maestros de España, compañeros de Brasil, compañeros de Venezuela, que se han solidarizado con nosotros, junto con Magisterio de Canadá y de los propios Estados Unidos. Alberto Cruz Cruz, representante de la región Sierra Madre de Chiapas, miembro de la división política de la Asamblea Estatal Democrática de la división 40, encargado de la Comisión de Precio y Propaganda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y otra vez? Bueno, yo me amenazaron con quitarme el pelo. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Sí, tranquilo. Gracias. Bueno. 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 Bueno.